¿Cómo podemos definir un conflicto psíquico y qué hacer frente a esto? Denominamos conflicto psíquico a la batalla silenciosa que se lleva a cabo dentro de cada una de nuestras mentes y varias veces al día cuando tenemos que tomar decisiones. Refiere a estas voces internas, una denominada el angelito que todos conocemos y a veces el diablito simultáneamente, que opuestamente nos llevan a la situación de angustia. No todos manejamos la angustia igual y hay personas que esta angustia la puede llevar a sentirse verdaderamente mal. Para evitar esta circunstancia vamos a tomar algunos pasos. Número uno, identifiquemos el momento del conflicto y en ese momento tratemos de poner un poquito de orden en nuestra cabeza. Dos, nos manejamos por los pensamientos, no por los afectos. Es decir, no dejemos que la angustia, la tristeza nos dirijan. Utilicemos nuestro pensamiento. Tres, busquemos soluciones lo más claras posibles para llegar a la solución del conflicto. Para la almohada, el conflicto psíquico se caracteriza por una confrontación entre nuestras ideas dentro de nuestro psiquismo. Para poder manejar esto, sugerimos tres pasos. Identificar el conflicto. Dos, no dejarse manejar por las emociones sino por los pensamientos. Y tres, búsqueda de soluciones inmediatas y sencillas.